Amigos de últimas noticias de hoy, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en el entorno del seguro social. Es una pregunta que muchísimos beneficiarios se han realizado y es ¿cuántas horas puede trabajar y aún así cobrar el seguro social? Como su nombre lo indica, los beneficios de jubilación del seguro social deberían pagarse a los beneficiarios después de que dejen de trabajar. Puede continuar trabajando todo el tiempo que desee y aún así cobrar los beneficios del seguro social. Sin embargo, debe tener en cuenta que continuar trabajando después de reclamar los beneficios del seguro social podría reducir la cantidad que recibe, especialmente si aún no ha alcanzado la plena edad de jubilación. Y también estamos hablando sobre un reembolso de energía y es elegible para recibir hasta 900 dólares en programas de incentivos. Más estados están proporcionándonos reembolsos a los ciudadanos que se vuelven ecológicos a medida que los costos de energía continúan aumentando. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que está muy interesante. Para empezar, tenemos que tomar tres puntos muy importantes que es trabajar antes de la plena edad de jubilación, trabajar el año en el cual usted alcanza la plena edad de jubilación y por último, trabajar después de la plena edad de jubilación. Para empezar, trabajar antes de la plena edad de jubilación, desde la perspectiva de la Administración del Seguro Social, la edad plena de jubilación para los nacidos en 1960 o después es 67 años. Si continúa recibiendo ingresos antes de cumplir la edad plena de jubilación, la Administración del Seguro Social lo considera usted un trabajador en lugar de un jubilado. Como tal, algunos de sus beneficios pueden llegar a ser retenidos. Específicamente, por cada dos dólares que gane por encima de cierto límite, el Seguro Social va a retenerle un dólar de sus ganancias. En este 2022, el límite de ganancias es de $19,560. Por lo tanto, si tiene menos de la edad plena de jubilación y gana, un ejemplo, $39,560 en el 2022, sus beneficios del Seguro Social se reducirán en $10,000. En cuanto a cuántas horas puede trabajar y aún cobrar el Seguro Social, esto obviamente dependerá de su salario por hora. Un ejemplo, si gana $20 por hora, puede trabajar 978 horas al año antes de que reduzcan sus beneficios del Seguro Social, suponiendo que aún no haya alcanzado la plena edad de jubilación, con 40 horas por semana laboral. Eso significa que puede trabajar un poco más de 24 semanas antes de alcanzar el límite de ganancias. Si su salario es mayor, ese número obviamente se ajustará a la baja. Luego está el tema de trabajar, el año en el que usted alcanza la plena edad de jubilación. Las cosas cambian el año en el cual usted alcanza esta edad. En este punto, la cantidad que puede ganar antes de que se retengan los beneficios es de $51,960 a partir de este 2022. Además, los beneficios se reducen en solo $1 por cada $3 que usted gana por encima del límite de ganancias. Por ejemplo, si está ganando $50,000 el año en el cual usted alcanza esta plena edad de jubilación, no verá ninguna reducción en sus beneficios. Pero si gana, un ejemplo $60,960, su beneficio anual se reducirá en $3,000. Tenga en cuenta que esta reducción finaliza en el mes en el que cumple la plena edad de jubilación. Luego está trabajar después de la plena edad de jubilación. Para algunas personas, trabajar después de la plena edad de jubilación no es la definición exacta de jubilación. Pero para otros, trabajar después de los 67 años puede ser una alegría o un requisito. Independientemente de las razones que pueda tener, la buena noticia es que una vez que alcance la plena edad de jubilación, ya no sufrirá ninguna sanción por trabajar. Tendrá derecho a su beneficio mensual completo del Seguro Social, independientemente de cuántas horas trabaje. Incluso si decide trabajar a tiempo completo o administrar un negocio, podrá conservar sus ingresos y todos sus pagos del Seguro Social. En teoría siempre estarás completo. Perder los beneficios del Seguro Social, porque es posible que tenga que trabajar, puede ser una decisión difícil de tomar. Pero la buena noticia es que en última instancia, no es una proporción de uno u otro. Si pierde los beneficios del Seguro Social porque está trabajando, en realidad nunca los pierde. Más bien, simplemente se suspenden. La Administración del Seguro Social siempre lo compensará por cualquier beneficio suspendido. Una vez que alcance la plena edad de jubilación, la Administración del Seguro Social volverá a calcular su pago mensual y aumentará sus pagos para compensar sus beneficios que han sido diferidos. Para poder quitarnos toda duda, ¿qué es lo que el Seguro Social considera como un ingreso? Hay una forma final en la que aún puede, en teoría, trabajar y cobrar todo su Seguro Social en el momento que lo espera, en lugar de pagos diferidos. Esencialmente, si todos sus ingresos son, en teoría, pasivos, puede ganar tanto como desee y no tendrá ningún tipo de ramificación en sus ganancias del Seguro Social. Específicamente, la Administración del Seguro Social cuenta solo los sueldos o salarios de un trabajo o la ganancia neta del trabajo por cuenta propia como ingresos. Entonces, no se cuentan los ingresos como ser, por inversiones, pensiones, beneficios de veteranos, anualidades, intereses y beneficios gubernamentales o militares. Entonces, este es otro modo en el cual usted puede seguir generando dinero y cobrando sus beneficios del Seguro Social. Ahora hablaremos sobre reembolsos de energía, un tema bastante tendencia en este momento en los Estados Unidos. ¿Quién es elegible para recibir hasta 900 dólares en programas de incentivos? Para ayudar a los residentes a hacer frente a los crecientes costos, las empresas de energía en California y Arizona nos están instando a aprovechar lo que serían estos reembolsos. Tuscon Electric Power ofrece reembolsos de hasta 900 dólares. Luego tenemos a San Diego Gas & Electric, que ofrece reembolsos de entre 20 y 500 dólares. A través de programas de incentivos para la eficiencia energética, ambas empresas están proporcionando reembolsos. Para recibir el dinero, los residentes deberán realizar ciertas mejoras en sus hogares. En un comunicado de prensa declaró que los residentes de todo el estado serían elegibles para recibir reembolsos que oscilan entre 20 dólares y 500 dólares. Este es San Diego Gas & Electric. Las personas que tengan calentadores de agua eficientes, acondicionadores de aire, termostatos inteligentes, y otros tipos de artículos serán elegibles para recibir reembolsos. Además, los clientes elegibles pueden obtener reembolsos a través del programa Golden State Rebate al comprar bienes y electrodomésticos de bajo consumo. Este programa está programado para ejecutarse hasta el año 2024, exactamente en el mes de diciembre. Ahora hablemos un poco sobre los reembolsos de Arizona. Pues Tuscon Electric Power está ampliando su programa de reembolsos en Arizona, eliminando algunos de los más antiguos que se consideraron ineficientes. Por ejemplo, la empresa les ha dado a los residentes 900 dólares durante mucho tiempo para cambiar los sistemas HVAC obsoletos por bombas de calor con calificación Energy Star. El uso de tecnologías de calefacción y de refrigeración de espacios en proyectos personalizados ahora se tendrá en cuenta y pueden ser elegibles para reembolsos de hasta 5.000 dólares por hogar. Se puede reembolsar hasta el 75% del costo con un 85% adicional destinado a clientes elegibles de bajos ingresos. Además, los residentes son elegibles para reembolsos por cosas como sellado de conductos, calentadores de agua, termostatos inteligentes, árboles de sombra y puesta a punto del aire acondicionado. La compañía de electricidad proporcionará un chequeo virtual gratuito para completar una auditoría de energía del hogar. Y por último, tenemos reembolsos a nivel nacional. La ley de reducción de la inflación, la cual se aprobó a principios de este año, incluía grandes descuentos en energía. La ley aborda el cambio climático, la atención médica y los impuestos al tiempo que ayuda a las familias a reducir los costos. El proyecto de ley incluye numerosos ejemplos de cómo millones de estadounidenses podrían beneficiarse y cosechar las recompensas de las medidas de ahorro de energía. Las familias que se benefician de los créditos fiscales de energía renovable y de automóviles eléctricos, según la Casa Blanca, estarían ahorrando más de 1.000 dólares al año. Las familias que se benefician de los créditos fiscales de energía renovable y de automóviles eléctricos, según la Casa Blanca, estarían ahorrando más de 1.000 dólares al año. Las familias que se benefician de los créditos fiscales de energía renovable y de automóviles eléctricos, según la Casa Blanca, estarían ahorrando más de 1.000 dólares al año.